Constantino, Jaime, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre cuál es el trasfondo de esta inusual controversia sobre si la democracia costarricense es una dictadura. El presidente Rodrigo Chávez ha dicho que Costa Rica es una dictadura perfecta porque alega que no le permiten gobernar y los ocho expresidentes vivos de este país emitieron una refutación contundente y afirman Costa Rica es una verdadera democracia. ¿Cuál es la verdad, Jaime? Bueno, yo creo que es incorrecta la manifestación del presidente Chávez en primer lugar porque es un sistema político que lo eligió a él como presidente, es decir, si fuese una dictadura perfecta, como él dice, manejada por otras personas, no lo hubiese electo a él. Es un sistema político libre y abierto que tiene alternancia de poder. Número uno. Número dos, Costa Rica está reconocida por distintos estándares internacionales, por el Sistema de Naciones Unidas, por el Índice de Desarrollo Humano, por Human Rights Watch, por una serie de parámetros internacionales como una democracia que funciona. Históricamente, junto con Uruguay, ha sido considerada en las últimas siete o ocho décadas una de las democracias más competitivas, no solo del continente americano, sino del hemisferio occidental. Me da la impresión que un arrebato emocional de un presidente que es incapaz de ejercer adecuadamente el poder, dos años se han cumplido y hay una gran cantidad de áreas en las cuales no ha generado resultados. No hemos resuelto el tema de la educación pública, no hemos resuelto el tema de la seguridad ciudadana, no se ha resuelto el tema del acceso al agua, que es uno de los servicios fundamentales en una sociedad. Y lo último que quisiera decir es que el sistema costarricense tendrá defectos, obviamente como todas las democracias tienen defectos, pero es un sistema de frenos y contrapesos que funciona. En los últimos 20, 25 años han habido cuatro partidos en el poder, tiene un poder judicial que inclusive ha sido capaz de enviar a la cárcel algunos expresidentes, tiene un sistema de control de la administración pública, no únicamente de la contraloría, sino de una serie de superintendencias que es altamente sofisticado. Somos un país con problemas como todos, pero yo diría que Costa Rica es de los países de América Latina, con todos nuestros avances y efectos, que sin embargo tiene frenos y contrapesos. Y una democracia supone desde la ilustración, desde las épocas de Montesquieu, que el poder tiene que estar repartido, que no puede ser absoluto. Y yo siento que detrás de la posición del presidente Chávez lo que le gustaría es tener poder absoluto, sin mecanismos de control de la administración pública y mecanismos de control ciudadano. El presidente Chávez se corrigió y dijo que tal vez la palabra dictadura no era apropiada, pero que Costa Rica es una tiranía perfecta. Y a la hora de presentar su argumento de fondo, dice que no se hace la voluntad democrática del jefe de Estado, sino de los mandos medios y de una institucionalidad del país, de la corrupción y de los feudos que operan en contra de la democracia. ¿Tiene ese reclamo algún fundamento? Bueno, la refutación es mala también. El primer argumento es malo y me voy a referir a él primero. Y es malo porque yo lo que pienso es que el señor presidente no entiende lo que es la democracia, que es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto de los derechos de las minorías. Él quisiera ser, y creo que es una deriva autoritaria en su pensamiento y una incomprensión fundamental de lo que es la vida democrática, de la tolerancia, del equilibrio de poderes, cosas de las que acaba de hablar Jaime. Pero donde él emprende la contrarrefutación, dice que es tiranía. Pero si usted va al diccionario, ¿qué dice en el diccionario de la Real Academia? Que la tiranía es despotismo, que la tiranía es desequilibrio en el poder, concentración de poder. O sea, digo lo mismo en la refutación que la afirmación original. No enmendó la plana porque mi criterio, Carlos y Jaime, es que el señor presidente de la república, pues es un buen economista agrícola. Pero yo creo que su comprensión de la teoría política de la democracia es muy limitada y que su inclinación a tener tentaciones autoritarias es muy grande. Y lo que busca el señor presidente es que se haga todo lo que él quiere. Un autócrata, claro, en su intención, aunque no en los poderes a su disposición, porque él no ha podido pasar del trauma de que ganó la elección por un mero 5% y que no ganó los diputados. No tiene mayoría parlamentaria, es un presidente minoritario y un presidente minoritario lo que debe buscar es la negociación, las alianzas y no la confrontación. Pero de ahí escogió la vía opuesta. Ha sido peleas con la Corte Suprema de Justicia, peleas con los partidos de oposición, peleas con la Contralora General de la República. Y ante un problema que es estructural y que deriva del colapso del sistema de partidos en Costa Rica, de alguna manera que se está transformando a lo largo de los años. Y el presidente no entiende de que nadie tiene la mayoría absoluta y que entonces para pasar proyectos necesita la negociación y el diálogo y no el enfrentamiento. El cuestionamiento principal del presidente se enfoca en torno a tres instituciones, la Asamblea Nacional, la Sala Cuarta Constitucional y la Contraloría de la República, que en efecto en estos dos años de gobierno han ejercido un contrapeso al poder del Ejecutivo. Ahora, la pregunta, ¿este contrapeso es una acción antidemocrática, como dice Chávez, que bloquea la gestión del gobierno? Todo lo contrario, los contrapesos, lo que se llama en inglés los check and balances, es decir, que el poder ejecutivo esté controlado por un poder legislativo, por un poder judicial y por instituciones especializadas que fiscalicen los actos de la administración pública, es propio de las democracias modernas. Todos los sistemas políticos modernos, las democracias más avanzadas del planeta, Francia, Inglaterra, Alemania, los países escandinavos, tienen un poder legislativo fuerte que controla el Ejecutivo, tienen un poder judicial independiente y tienen lo que se llaman tribunales de cuentas en Europa, así se llaman tribunales de cuentas, que son nuestra Contraloría General de la República. Ese es el gran avance del siglo XIX y el siglo XX, la existencia de una administración pública controlada, de frenos y contrapesos. Yo creo que al presidente Chávez le gustaría tener un poder centralizado, sin ningún tipo de fiscalización, lo cual más bien lo que él está propugnando es justamente una dictadura y un régimen autoritario, y eso no es correcto, sería retroceder. La otra cosa que a mí, Carlos Fernando Constantino, me asombró, me llamó la atención, es que en la declaración esta, señor presidente, acusa a Costa Rica de ser una dictadura perfecta los últimos 70 años, y justamente los últimos 70 años que fueron fundados por las grandes reformas de Calderón Guardia, de José Figueres y de los aliados que tuvo Calderón, don Manuel Mora, Monseñor Zanabria, después Figueres, Rodrigo Facio, que en un libro que se llama Estudios de Economía Costarricense, diseña el Estado administrativo nuestro, es justamente lo que nos hizo transformarnos a este pequeñito país que se llama Costa Rica, de nuevo, con nuestros defectos, con nuestros problemas, sin embargo, una democracia ejemplar que sirvió para que recibiéramos Carlos Fernando Constantino, todos lo sabemos, a una enorme cantidad de exilados políticos, a una enorme cantidad de exilados políticos de Guatemala, República Dominicana, Perú, etc. En cuenta mi padre, en su oportunidad que tuvo que exilarse acá, porque Costa Rica era el remanso de democracia. En estos últimos 70 años. Defectos hemos tenido, pero decir que este país donde justamente la mayoría de exilados, perseguidos por verdaderas dictaduras de América Latina, buscaron para exilarse, decir que esto fue una dictadura en los últimos 70 años, es abusivo, es un abuso verbal y es falso además. Pero al mismo tiempo hay un creciente malestar con el funcionamiento de estas instituciones democráticas. La gente dice que no se toman decisiones, cuestionan a los presidentes porque no toman decisiones difíciles, empezando por la crisis de los partidos políticos y la mera elección del presidente Chávez hace dos años pareciera ser un ejemplo de esto. Entonces, ¿cuál es el mandato del presidente Chávez? ¿Para qué lo eligieron? Habría que preguntárselo a él porque él no presentó un programa comprensivo, con visión histórica de lo que había que hacer en Costa Rica. Inclusive, resulta que esas instituciones tan vilipendiadas en el discurso presidencial, la sala constitucional hace dos o tres días, le falló un recurso de amparo en favor del presidente de la República y en contra de la Asamblea Legislativa, diciendo que la Asamblea Legislativa no le había otorgado el derecho de defensa en una comisión de investigación. Entonces, realmente el equilibrio de poderes funciona en este país. La crisis del sistema de partidos, en una parte es una crisis de la sociedad civil, que es una sociedad que se ha diferenciado y no ha sabido o no ha podido representar esos intereses. Es una crisis de los partidos también, que son elementos de la sociedad civil, de que no han podido mantener una narrativa y una acción política que realmente lleve al país a enfrentar las nuevas situaciones que presenta este siglo XXI. Pero el reclamo de que no se toman las decisiones difíciles. Mire, ¿cuál es el proyecto estrella del presidente de la República? Dos cosas, la ciudad-gobierno y el puerto de cruceros en el Atlántico. Ninguno de los dos construidos. Y mientras tanto, como lo decía Jaime anteriormente, baja el presupuesto para las universidades públicas, baja la inversión social de las becas de Avancemos, cien mil niños no van a tener becas este año, el presupuesto de la educación pública no se soluciona, el presupuesto de la seguridad social, cual el gobierno se debe mucho. Entonces, ¿a dónde está la no toma de decisiones? La no toma de decisiones está en ese terreno, no en la construcción de dos proyectos cuya intención para mí sigue siendo dudosa. En ese sentido, como lo ha señalado la señora Contralora, ¿qué es lo que quiere el presidente? Que la Contraloría General de la República no ejerza los controles constitucionales que le han sido otorgados inicialmente. Jaime, vos decías que hay una inclinación autoritaria en la visión del presidente, pero bueno, su gobierno y su persona tienen un respaldo de más del 50% de la población. ¿Qué significa este respaldo político? ¿Representa acaso un peligro para la democracia y las instituciones democráticas en Costa Rica? Bueno, el tema del apoyo popular, Bukele tiene un apoyo del 80-90%, yo no lo considero especialmente democrático en muchas de sus posiciones, mi ley en estos momentos tendrá un apoyo del 55-60% todavía. Yo eso no lo discuto. Lo que discuto es si el ejercicio del poder que el presidente Chávez es un ejercicio de poder democrático o autoritario. Y a mí me parece que él está en una deriva autoritaria, tratando de ejercer el poder en forma autoritaria, independientemente de que en este momento tenga apoyo popular o no. El apoyo popular es muy variable, Carlos, en las democracias. Puede tener hoy un apoyo del 50% y dentro de un año, año y medio, inferior o muy inferior. Eso es muy variable. A mí lo que me preocupa adicionalmente son dos cosas. Una, ya la decía Constantino, y es que efectivamente estos personajes populistas y estas formas autoritarias de ejercer el poder se dan por un desgaste de los partidos políticos. Y Costa Rica ha sufrido un gran desgaste de los partidos políticos. No es únicamente un problema costarricense, se da en toda América Latina, los grandes partidos políticos de América Latina desaparecieron. El PAN prácticamente ha desaparecido en México, el PRD está desapareciendo, el PRI igual, el APRA peruano igual, los grandes partidos colombianos iguales. Y si examinamos lo que sucede en Europa, es parecido. Entonces, esto está dando lugar a la aparición de una serie de personajes de carácter populista que aprovechan este, y los culpables han sido los partidos políticos tradicionales, y hay que decirlo abiertamente, por no haberle ofrecido a las poblaciones y a las sociedades la respuesta a una gran cantidad de problemas. Sin embargo, esto, el hecho de que los partidos políticos hayan fallado, los partidos políticos históricos hayan sido erráticos, no exculpa la actitud autoritaria de personajes como Milen, que está desarmando la seguridad social argentina y los colchones democráticos en Argentina. Bueno, y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, vamos a lo que podría ser el desenlace de este empantanamiento o crisis política. El presidente Chávez propone un referéndum para enfrentar esta situación, lo que él llama la ley Jaguar, que ahora estaría enfocada en reformas en torno al sistema de contrataciones públicas y la contraloría. ¿Qué impacto puede tener este referéndum? En primer lugar, ¿es viable este referéndum? ¿Puede Chávez ganar este referéndum? ¿O la voluntad popular opinaría de otra forma? Yo no opinaría la voluntad popular, pero hay un trámite previo a esto que nos está ocurriendo, y es que 22 diputados consultaron a la Sala Constitucional si el contenido del proyecto es constitucional. Si la Sala dice que no es constitucional, la Asamblea no puede continuar con eso. Cuando Chávez llega al poder tenía más de un 70% de favorabilidad y hoy tiene 51 a 53 de acuerdo a las encuestas. Ha habido un descenso de su popularidad. Y después hay que entender una cosa concomitantemente. Una cosa es la legitimidad de ejercicio con la cual se llega al poder que proviene de las urnas y que en este caso fue de una ventaja de únicamente el 5%. Y otra es la legitimidad de los resultados. Cuando usted pregunta en las encuestas sobre si la gente... Recuerdo la encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica relativa al acuerdo del... ...económico. Ahí sale muy mal, presidente. Y sale muy mal en otra serie de preguntas que tienen que ver con políticas públicas. Entonces, yo creo que hay que interpretar en proceso, hay que interpretar de que la legitimidad en las democracias modernas ya no solo es electoral sino que tiene que ver con los resultados y con el resultado final del referéndum que todavía no podemos plantearnos si lo va a pasar o no lo va a pasar porque no está aprobado que si la Sala Constitucional diera algún pronunciamiento donde dijera este no es el momento para plantear la cosa de la inconstitucionalidad la Asamblea lo vota y lo envía al Tribunal Supremo de Elecciones todavía es posible que el Tribunal Supremo de Elecciones mande el proyecto votado a consulta de la Sala Constitucional. Pero de este referéndum, Jaime pareciera que dependen los próximos dos años del gobierno de Chávez es decir, si va al referéndum o no y por el otro lado ¿cuál sería el resultado? No se pueden someter al referéndum aquellas normas que tienen que ver con derechos fundamentales es un principio básico que está en la Constitución Política de Costa Rica esperemos que la Sala Constitucional siga el propio criterio de la Constitución y en la teoría internacional de referéndum ¿por qué se violan derechos fundamentales? porque violar un capítulo entero de la Constitución que tutela o que protege una institución como la Contraloría General de la República que es el Tribunal de Cuentas que es esencial para el sistema de frenos y contrapesos tiene que ver con las garantías constitucionales y los derechos humanos no se pueden someter al referéndum ese es un principio básico voy a explicarlo por qué si se hubiese sometido al referéndum en Costa Rica el acceso al matrimonio igualitario hubiese perdido el matrimonio igualitario si se hubiese sometido al referéndum en Costa Rica el acceso a la fecundación in vitro hubiese no se hubiese aprobado en Costa Rica muchos de los derechos fundamentales no son populares por esa razón no se puede número uno y número dos porque las normas pétreas de la Constitución solo pueden ser variadas por una constituyente jamás por un referéndum es un principio básico del hecho constitucional entonces dicho lo anterior a mí me parece que el referéndum no debería pasar si pasara si fuese aprobado sería un grave error jurídico lo que pasa es que en el ejercicio del poder del señor Chávez y en general de presidentes como él en América Latina y otros lugares del mundo si se aprueba perfecto y si no se aprueba se vuelve un instrumento de batalla política es decir en el fondo detrás de personajes como Bolsonaro acuérdense ustedes o como la forma que ejerció el poder bueno que lo ejerce Víctor Orbán en Hungría etcétera el ejercicio del poder se vuelve una campaña política permanente verdad donde se trata de denostar al adversario se vuelve un enemigo político se apruebe una cosa o no se apruebe entonces yo tengo la impresión que dentro del cálculo de probabilidades del equipo que está detrás de Chávez impulsando un referéndum que es claramente inconstitucional está la posibilidad de decir bueno no se aprobó el referéndum pero ya culpará la oposición culpará la prensa culpará los opinadores como don Constantino y un servidor y otro montón de gente de que de que no se le deja gobernar y un referéndum para qué y Constantino creo que lo decía muy bien para aprobar una ciudad gobierno y una marina en limón que déjenme decirlo están en la lista de prioridades números 25 30 40 en esta sociedad el problema de esta sociedad es uno la seguridad ciudadana la educación la salud el acceso al trabajo y en todos esos indicadores estamos deteriorándonos más allá de lo que ocurra con el referéndum la pregunta es si el chavismo costarricense tiene un futuro político más allá de la presidencia de Rodrigo Chávez dentro de dos años yo creo que no en el momento actual como dicen los economistas steteris paribus si se permanecen las condiciones las mismas y cuáles son las condiciones bueno que este señor no tiene partido es decir no han logrado crear un partido que responda al interés de el líder es un líder solo este que tiene favorabilidad de un sector importante de la población y hay que reconocerlo con objetividad pero además no se puede reelegir en la próxima elección entonces quien va a ser el líder del chavismo para la elección del 2026 no lo sabemos cuáles van a ser sus contendientes no lo sabemos porque todavía el proceso electoral no ha comenzado comenzará a finales de este año inicios del próximo año que ya es un año electoral y además hay otra gran pregunta ¿cómo se hace la transferencia de la favorabilidad de Chávez a esa otra persona que es inexistente en este momento? algunos dicen que es la ministra de planificación y que por eso Chávez llamó un debate entre la ministra de planificación y la contralora que la contralora rechazó o sea pero todavía no tenemos producto hablando en términos de mercadeo puros ¿cuál es la confrontación de esos productos? el presidente en Costa Rica no puede apoyar a candidatos porque caería en beligeranza política entonces ¿cómo llevar adelante eso? si le matan el referéndum ahora no va a poderle dar gasolina a esa idea del referéndum durante dos años ilimitadamente entonces yo creo que el 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 chavismo debería esperar de Rodrigo Chávez debería esperar a estar en la llanura y empezar a levantar una confrontación con los partidos políticos o con los candidatos o presidente que queda pero en el momento actual no hay posibilidad alguna de decir ah va a continuar en el chavismo